El gobernador Omar Gutiérrez participó del inicio de las obras de reactivación y saneamiento del Arroyo Durán. El proyecto total tendrá una inversión superior a los 30 millones de dólares que serán financiados mediante un crédito del Banco Interamericano de Desarrollo. Hoy ponemos primera y lanzamos la primera etapa. Es una obra de estricta justicia social y de reparación histórica. Se incorpora al paseo a la costa, a los distintos paseos costeros que hemos realizado y construido sobre el río Alimayo y Neuquén, en Centenario, Plotier, Cenillosa y a lo largo del bancho de toda la provincia de Neuquén. Estas obras son obras estratégicamente importantes. Son obras que vienen a dar respuesta a déficits estructurales y que generan una inversión que le dan previsibilidad por anticipado, fortalecen y generan el desarrollo y el crecimiento de la ciudad de Neuquén capital. Y cuando en vez de echarnos la culpa uno a otro juntos, nos podemos a trabajar y a buscar las soluciones que garantizan y fortalecen el progreso y el desarrollo de nuestro pueblo.